UAM Radio presenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 El libro de los números Todo lo que quieres saber del 0 al 100 Un viaje por los números, sus connotaciones y simbología Datos, saber, entretenimiento y humor en pequeñas dosis En cucharaditas fáciles de digerir Un libro escrito por Ignacio Gómez Gallegos y Benjamín Troisemira Montes Y publicado por Editorial Otras Inquisiciones ¡Vamos! ¡Ru! 13 Día de octubre, viernes, en que fueron apresados Jax de Molay y los templarios Más tarde serían condenados a la hoguera Lo que daría pie a la creencia de que es un día de mala suerte 13 Número de expedición de la serie Apolo Que fue llamada el fracaso exitoso Pues no pudo descender en la luna 13 13 Piso y habitación que no existen en muchos hoteles Por considerarse de mala suerte En los aviones tampoco existe la fila de asientos Número 13 Años que tenía Juana de Arco cuando empezó a escuchar voces celestiales Que le incitaban a salvar a Francia Ocupada entonces por los ingleses El cielo se subdivide en 13 niveles horizontales Y se imaginó como una pirámide escalonada De acuerdo con la cosmogonía azteca 13 Participaciones de la selección mexicana de fútbol en los mundiales Hasta Sudáfrica 2010 13 Número de poemas sinfónicos que escribió Franz Liszt Guam Radio 94.1 FM